Con respecto a información del ámbito deportivo, tenemos que hablar acerca del inicio del torneo oficial categoría mayores de Jambal. Hemos dialogado sobre este tema con el presidente de la Federación Misionera de esta disciplina, Jorge Ferreira Díaz, quien además destacó los distintos torneos cortos que se fueron realizando previamente, siempre con vistas a los preparativos que tienen que ver con el próximo nacional que se va a disputar una vez más en la capital nacional de la Orquídea en el mes de abril. Formalmente de parte de la Confederación de los torneos que organiza la Federación Misionera, ya arrancó la semana pasada con un torneito de un día de cadetes. O sea que el sábado pasado ya en el Club Gimnasia estuvieron jugando equipos de Monte Carlo, Jardín América y de Posadas, y de Oberá también. Y bueno, este fin de semana se va a hacer el torneo adultos, que va a mostrar tres días, se van a estar disputando partidos, donde van a haber equipos de Monte Carlo y uno de Posadas. Van a haber cuatro equipos masculinos de Monte Carlo y cuatro equipos de damas. Eso sería, arrancaría el viernes 20, sábado 21 y domingo 22 sería, ¿sí? Arrancamos ahora hace una semana, en el mes de marzo, y bueno, no está mal, ¿sí? Hubiéramos arrancado ya en febrero. Pero muy buena la iniciativa, tomaron la aposta la gente de Guatambú cuando ellos ya en enero, fines de enero, primeros días de febrero, hicieron un torneo que llamaron la Copa Verde, y por lo que ellos manifiestan de que tienen intenciones de que todos los años, en enero, organizar este torneo de la Copa Verde, donde ellos, bueno, salieron campeones de este torneo, vino un equipo de Paraguay. Espero que esto contagie cada vez más a los clubes para que se animen a organizar este torneo. Bueno, aparte de este torneo que organizó Guatambú en Posadas también, hubo hace tres semanas un torneo que organizó la gente de Posadas. O sea, de que se está empezando más antes, ¿sí? Antes arrancábamos en Maramayo, junio inclusive, abril, mayo, y ahora ya en febrero hubieron actividades. Y bueno, nosotros estamos arrancando ahora, ¿sí? O sea, la federación, sí. Gracias.